De negro inmaculado, subió al rápido del sur devorante de la once. El asiento vacío, junto al braulio, pareció estarla esperando, ajeno a los ronquidos. Feroz alargamiento de sueño mediocre, eran pocas las miradas, por eso quizá sonaron apenas, como el aire, al liberarse el freno. La perseguían, eso sí, el tímido rolar de la venganza y la lucha contrariada por apresurar la mañana. Pero ella no se inmutó, ahuecó el alma entre los hombros y contó, una vez más, las balas sin usar. Sentado en la cabina, aprieta los dientes al resguardo de la lluvia. Esperar es lo peor. Como muelas, los minutos pasean por su memoria incompleta. Mira ese hueco en el parabrisas donde su cara apenas se refleja en tanto preciso ojo interior, traza mapas del borde, siempre del borde. Hasta que salta a la siguiente losa, como quien se adelanta decidido a comenzar con vida ajena. Las botas embarradas gotean y son envidia del aguacero. Hasta que por fin, contra todos sus deseos, vuelve a parpadear. No tembló, ni dudó, tampoco malgastó los segundos. No fue porque no pensara, al contrario, nunca supo hacer otra cosa. No se apuró, ni se distrajo. Apoyó la punta del caño contra su nuca, mientras lo veía llorar en el espejo. No sonrió, ni quiso alivio. Contrajo unos pocos músculos de la mano y apenas sintió el clic. Lo demás, el calor, el estampido, fueron para el escándalo ajeno. Guardó lo suyo, poca cosa, y rumbeó a la terminal. No dudó, ni tembló. Junto a los desechos del puerto, el cielo se dibuja quebrado. En días, cuando el sol domina el cuadro, es más inalcanzable aún. Mientras calcula el largo de su sombra, se pregunta por el mal. Reacción previsible, allí, en los suburbios. Tiene miedo, un miedo corto y de sentencia anticipada. Los años le agudizaron la mente a expensas de cada hueso. Por la noche, bien tarde, rumbea hasta la cantina. Verá marcharse a los rezagados, puede que a los tropiezos. Gastará unas pocas palabras, nada inusual. Pondrá la libreta sobre la mesa, pero dejará el lápiz ahí donde está.